Adesensi, ahora, háganse con la nube, vuelve a la jornada. ¡Dos, dos, tres, eh! ¡Dos, tres, eh! ¡Dos, tres, eh! ¡Dos, dos, tres, eh! ¡Dos, tres, eh! ¡Dos, tres, eh! ¡Gracias! 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 Muchas gracias! Muchas gracias a ti hair. ¿Quieres cagar muchachos? ¿No? Que nosotros aquí todos estamos tirando pero de fijo La próxima, amigos míos, es una canción de nuestro más reciente disco de la música libre